Y señores, soy guerrero, soy gobernado Aquí no somos gallinas y provincianos Y todo el mundo es el de los besos El más grande primer campeón Para la parte final, corazón del área abajo ¡López! ¡La pelota al fondo de la portería! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Independiente Santa Fe, pero ¿quién más sino él? Cazaca 26, Profesor Pérez Ahí está Javier López De cabeza y la pelota como que sí entraba Como que no y se metió al fondo de la portería Se puso Frank López y de cabeza cuando la contactó Fernández Santa Fe tiene uno, fuerza amarilla cero Y yo creo que la figura va por otro lado López El protagonista del gol en Foxball No señor, no le quepa la menor duda que la figura del partido Es el asistidor La figura de este partido, de este Santa Fe uno, fuerza amarilla cero Es Omar Sebastián Pérez Porque entró y en el segundo tiempo le bastó para poner algo de fútbol No fue un cambio determinante El partido no tuvo un jugador con un nivel notable Pero el que más se acercó a ser el determinante fue Omar Pérez Porque generó...